¿Alguna vez has soñado con ese gran botín? Cristian Galvez es un gran fan de Assassin's Creed. El presentador de televisión se declara seguidor del juego desde el primer momento. Ya me llamaba la atención bastante el tema de los templarios, haber estudiado mucho sobre Jack de Molay, el último templario, la maldición y tal. Y bueno, unir eso encima en el mundo de los videojuegos, compaginar lo que es entretenimiento con historia pura y dura, pues al final me enganchó desde el principio. Un videojuego al que ha dedicado muchas horas. En el día de Navidad, que me lo autorregalé, era Día de Reyes y todavía seguía matando templarios. No, no, es mentira, es mentira. Pero sí, sí le he echado horas, sí le he echado horas. Además ha afirmado sentirse identificado con algunas de las cualidades del protagonista. Creo que tiene mucho carisma. En las dos o tres horitas que he podido jugar, creo que tiene más carisma que el personaje delantero se saca en todo el juego, con lo que eso ya me encanta. Y el tema de los tatuajes también me mola, porque el prota podría haber sido futbolista o cantante de heavy metal. Y además yo, aunque no se vea mucho, también voy tatuado hasta las trancas. O sea que, mola, mola, mola. Hay bastante identificación. La fecha de lanzamiento del Assassin's Creed 4 Black Flag está prevista para el 31 de octubre y estará disponible para las versiones de Xbox 360 y PS3. El 21 de noviembre lo estará para la Xbox One, PlayStation 4, PC y Wii U. Assassin's Creed 4 Black Flag PS4 Black Flag PS3 Black Flag PS3 Black Flag Gracias.